¡Suscríbete al canal! 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 Quiero una sonrisa cuando todo va mal. Quiero una alabanza en lugar de tu quejar. Quiero tu confianza en la tempestad. Y quiero que aprendas también a perdonar. Gracias. 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 Pero los que han vivido en carne propia una pérdida tan grande, me van a entender. No hay dolor más grande que perder a un padre Dijo un día un amigo Y al paso del tiempo se me fue mi viejo Y ahora soy testigo Sientes en el alma un dolor profundo Sientes que de pronto se te viene el mundo Quieres escapar de la realidad No quieres sufrir, no quieres llorar Unos alertaban a los que lloraban Pues querían al hombre Otros murmuraban, no les dejo nada Dicen que era pobre Si en verdad supieran que lo tuvo todo Un millón de amigos Y en casa un tesoro Cariño a gran él, nadie como él Todos respetaban al viejo y se fue Si supiera como lo extraño viejo Pero sé que un día vamos a estar juntos Para siempre Madre ya no llores, mira que las flores se están marchitando Se te dejó Se te dejó un amigo que estuvo contigo Fueron muchos años Mira cuanta gente vino con papá Quieren despedirlo porque ya se va Soy una canción y es para el viejón Por si no lo saben la compuse yo Pasaron el tiempo y vieran que lo extraño como el primer día Y aquellos consejos que me dio mi viejo nunca se me olvidan Recuerdo ese tiempo cuando yo era niño Oigo sus regallos y no más me río Nunca olvidaré al señor aquel porque fue mi padre ese que se fue ¡Gracias! 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 Su guitarra y su sombrero Quedarán como el recuerdo De lo que nos dejó en vida Un grande se fue pa'l cielo Eres don Julián González Ejemplo del hombre bueno Allá por El Salvador Vivió pobreza en su infancia Tal vez eso le ayudó Aquel destino cambiará Poniéndole el corazón A todo lo que intentará Un gran líder en la familia Se fue ganando el respeto Allá en Las Vegas, Nevada ¡Gracias! 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 ¡Suscríbete! 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 acércate a estos seres queridos de Julián y enjuga sus lágrimas por los que lloran te lo pedimos Señor tú lloraste ante la tumba de tu amigo Lázaro conforta a cada uno de ellos en su dolor te lo pedimos Señor tú resucitaste a los muertos concede la vida eterna a nuestro hermano Julián te lo pedimos Señor tú que es de la cruz permitido para eso el buen Padrón recibe a nuestro hermano Julián en tu reino te lo pedimos Señor nuestro hermano fue lavado en el bautismo y ungido con el Espíritu Santo concede la comunión con todos tus santos te lo pedimos Señor Julián se alimentó con tu cuerpo y sangre concede un sitio en la mesa en tu reino celestial te lo pedimos Señor conforta a cada uno aquí presentes por la muerte de su ser querido Julián haz que su fe de ella sea su consuelo y la vida eterna su esperanza te lo pedimos Señor Más el recuerdo queda ya muerto voy a llevarme si muero lejos del amor que quiero cuando yo me muera te suelte poco más para que sus alas se lleven mi alma que le den permiso nadie se te arroja en el mundo y teniendo un corazón que tan consiente y suspira por la vida y el amor todo se acaba en los años a la cruz cuando ustedes me estén despidiendo con el último adiós de este mundo no me lloren que nadie se temo nadie vuelve el sueño profundo lo que cumplirá con la loridad con la loridad si muero hay algo que intentar la líder en la papilla se vuelve a el amor y revirdi de logo Allá en la aldea se va a cambiar duro y muy derecho Para perder el mexicano de paz y de gente por ello Mírate ahora las velas, la de muestras de cariño Mírate ahora las velas, la de muestras de cariño Mírate ahora las velas, la de muestras de cariño Mírate ahora las velas, la de muestras de cariño Ya vas ángel mío, ya vas a partir Dejando mi alma herida y un corazón a sufrir Mírate ahora las velas, la de muestras de cariño Mírate ahora las velas, la de muestras de cariño Mírate ahora las velas, la de muestras de cariño Mírate ahora las velas, la de muestras de cariño Mírate ahora las velas, la de muestras de cariño Mírate ahora las velas, la de muestras de cariño La gente se, de la bienvenida, de la juicio, ya no hay esperanza, y ya no hay esperanza. Y ya no hay chido, no hay bocadilla. Culpa tuya por no poderte olvidar, Cuando agarro la botella yo te miro dentro de ella y me miro de verdad Porque envuelvo de mis locos pensamientos Empiezan los sufrimientos porque te busco y no estás De mis ojos empiezan a brotar el gato porque yo te quiero tanto y no lo puedo evitar En el cielo, en el cielo, en el cielo, en el cielo Señor, por mi bien, yo quiero vivir un día a la vez Un día a la vez, Dios mío, es lo que pido de ti Dame la fuerza para vivir un día a la vez Dame la fuerza para vivir un día a la vez Dame la fuerza para vivir un día a la vez Dame la fuerza para vivir un día a la vez ¿Cuánto hace que no se columpiaba? 40 años 40 años que no se columpiaba Estoy esperando que se rompa ¿Aló? ¿Cómo están? Saludos Arteo duro y muy derecho Carácter del mexicano Que pesa y denlo por hecho A nombre del cachorro y su ruta 57 Nuestras más sinceras condolencias Un abrazo hasta el cielo ¡Ánimo! Nobles hay un don de gente que no se ve donde quiera Amigo como ninguno Y eso marcó diferencia Y aunque hoy estén todos tristes Saben que dejó gran huella De Querétaro a Las Vegas Grandes muestras de cariño A su rancho regresó Rodeado de sus amigos Dándole el último adiós Como él hubiera querido A mis hijos y a mi esposa Gracias por ser mi familia Hermanos me voy con Dios Veo mucha gente reunida Julián González yo soy Seguiré cantando arriba